Hola, mi nombre es Marlin Durán y te quiero hacer una invitación muy especial al evento Mujeres en Negocios Digitales. Este evento virtual es totalmente gratuito y está siendo liderado por Liliana Carrillo, quien es instructora certificada por la Ciudad de Nueva York. Así como Liliana, vamos a estar un grupo de mujeres compartiendo nuestras estrategias, dando nuestros mejores consejos para que tú puedas llevar tu negocio y tu emprendimiento al siguiente nivel. Van a haber entrevistas gratuitas, cursos e incluso sesiones en vivo. Te recomiendo que visites el enlace, recuerda es totalmente gratis y te va a encantar todas las temáticas que vamos a estar tocando. Te espero por allá. Bye.